ok aquí voy a contestarle varias preguntas a mucha gente de youtube que ven los vídeos escuchan el bajo y se imaginan que es lo que está pasando con el bajo que suena así el square no suena así en mi opinión ningún jazz bass va a sonar tan 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 lleno tienen su su bueno su buena frecuencia en diferentes cuerdas pero usualmente no van a sonar tan nítido ok en una sesión aquí de un bajo que en mi opinión me quedó bien la sesión grabé el bajo directo de un tiro me aprendí el tema también sencillo tiene un tono lindo puse la guira el bongo y el que aquí ven el que que lo corte para la diferente parte del tema donde está donde el tema para el bongo igual los cortes son samples y el bajo ahora el bajo está normalizado aquí usualmente grabó el bajo como le explico con el wave más de la mitad del tamaño que lo ven aquí en el interface el volumen 3 del 1 al 10 no lo grabó alto nunca he grabado lo bajo alto en mi opinión en mi opinión es mejor grabarlo un poco más bajito de la cuenta y luego amplificar lo bien que tenga mucho espacio para romper el wave o sea como lo quieran si lo graban muy alto van a tener que ponerle mucho compresor y bla 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 ok lo que hice con el bajo aquí en este tema y a lo mejor abriré otro a otra sesión para que vean lo que hago con el eq está normalizado y al bajo como nada más hay una línea de bajo aquí están los inserts un compresor y miren los settings a ponerle el tema a tocar y aquí el bajo suena nítido en mi casa nítido en el sentido que se oye completamente lleno la casa completa yo uso no sé si la gente han visto el vídeo en audio viax y monitoreo y un software de pop audio de 100 watts más de 100 watts no necesito porque a los 40 60 watts ya está rompiendo vamos al bajo otra vez un compresor miren los settings y miren lo bien que el bajo está compresado no compresándolo hasta el nivel que lo va a aplatar pero tiene algo de compresión miren los settings y hago esto por paso grabo el bajo después le pongo un compresor primero y cuando yo vea que el compresor te o sea dependiendo del tema también todos los temas no se pueden compresar igual porque el sonido del bajo va a ser diferente para cada género luego le pongo un y que y este es uno de los y que no hay suena bien con ese y que ese es y que el tri forman que es básicamente ese o también otra cosa no sé si todos los productos lo traen y el mío tiene el paquete de waves orio se me olvidó decirle son unos plugins de waves o sea es un paquete no sé el precio fue regalado por el doctor cruz aquí en la florida ese es el eq uno de los eq que uso luego le pongo el ssl que es básicamente se van ahí eq y aquí abajo yo uso el mono o el bajo no está mono uso el mono y esos son los settings la frecuencia aquí los filtros puesto este es el high frequency que viene siendo el brillo el sslab y ese es el detalle del sslab el bajo cuando lo grabo y lo escuchan así normal el sslab en verdad no se no se oye la cuerda tan que tengo que cambiarla tan sucia no se entiende mucho el sslab suena feo pero con ese plugin hace el bajo sonar como que la cuerda tan casi nueva o sea por lo menos la cuerda de sol el resto de la cuerda suena un poco diferente porque el bajo es así esos son los settings esos son los settings y y La manera de perder tu amor, sin engañarte Por más que quiero no lo puedo entender Y aunque quisiera no lo puedo cambiar Me he convertido en un cachito de cielo para cuidarte Estoy seguro nada será igual Y no me importa volver a empezar Propósitamente, al propósito, dejé la guira y el kick un poco fuera de tiempo Para que se sienta que no es un trabajo profesional, es un cover Y esos son los plugins, los settings, lo que uso Ya vieron, el square en verdad no suena así Que mucha gente cree que suena así El bajo no suena así como suena en el video Déjame abrirle otra sesión rápido, se me hizo un poco largo el video Vamos a hacer uno que hice el otro día Ya lo puse, si no me equivoco, anoche o esta mañana De pochi y la coco van, featuring el cata, el domingo Este, el bajo está un poco diferente porque el estilo es otro género El bajo va a sonar diferente, hay mucha técnica con el thumb y mucho slap O sea, como lo grabé, escuchen el bajo Este tiene un poco más de EQ Como es un merengue, hay más instrumentos Mira el compresor, mira donde lo tengo Este lo comprese mucho O sea, está aguantado el bajo Como pueden ver aquí, el bajo no pasa de ahí No pasa de ahí Solo pasa de ahí con los slaps Porque el slap, los compresores a veces lo agarran un poco tarde Miren uno de los EQ que usé Un EQ bien sencillo Como hice en casi todos los videos Este es el EQ que uso para hacerle la frecuencia low A veces le doy un ching aquí de high Pero depende del setting de como grabo el bajo Si lo grabo con el brillo entero Este lo dejo más por aquí que nada El low frequency Usualmente este es el que uso El SSL que es para el brillo Con los filtros in Los filtros prendidos La frecuencia aquí Y otro EQ con la frecuencia más baja que da este EQ O sea, para el sonido que salga del woofer O sea, de la frecuencia más baja básicamente Y ya Aquí lo amplifique un poco Tiene 6 Porque el bajo se grabó bajito No me di cuenta y no quise grabarlo de nuevo Aquí lo amplifique 6 más de la cuenta Pero suena bien Junto Y de nuevo el bajo está normalizado Ahí lo dice Base none Está normalizado El kick También normalizado Y el mp3 original Ahí está Contesté varias preguntas Esquire No suena así como lo oyen en los videos Está Oh, deja ponérselo Sin lo EQ Para que vean la diferencia Se me olvidó eso Se me está haciendo largo el video Le quité todo Quedó cojo eso ahí Pero no se oye con el tema Jeje Ahí está el compresor puesto Aquí lo voy a quitar Hace un poco de diferencia Mira el EQ El brillo Cuando venga una parte de Slap Le voy a quitar el Ese es con el EQ puesto Con el EQ apagado Miren Se oye como quiera el Slap Pero no No tiene ese filtro de High Ahí le contesté toda la pregunta Sigan haciéndome preguntas Que en verdad no tengo No tengo problema Enseñándole lo que uso Y como Que pasen buen día Dependiendo de que hora ven este video Ya Enseñándole lo que uso Ya 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 Ya